Orson Welles nació en el seno de una familia de clase alta en Wisconsin. Heredó de su madre el gusto por el arte y especialmente por la interpretación. Esta pasión por el teatro le hizo llegar hasta la radio, donde hace 70 años aterrorizó al pueblo norteamericano leyendo un cuento para Halloween. Con su relato La guerra de los mundos, escrito por Howard Koch, el 30 de octubre de 1938, el cineasta anunció la invasión de la Tierra por parte de unos extraterrestres. La cadena CBS y el edificio Mercury de Nueva York fueron el escenario elegido. Sin embargo, lejos de creer que se trataba de una inocentada, los oyentes mordieron el anzuelo y cundió el pánico. En Nueva York, las comisarías de policía y las redacciones de noticias quedaron bloqueadas por las llamadas de ciudadanos desesperados. Querían protegerse de los ficticios ataques marcianos y pedían ayuda e instrucciones sobre qué hacer si los visitantes entraban a su hogar. Hubo quien se encerró en el sótano de su casa con pistolas. Otros prefirieron cubrirse la cara con toallas mojadas para defenderse de los gases tóxicos que presuntamente portaban los invasores. La casualidad quiso que la mayoría de los que escucharon aquel día a Wells en la CBS lo hiciera cuando ya había tenido lugar la introducción que advertía de que lo que venía a continuación no era más que una dramatización de la obra. Teniendo en cuenta que los hechos se relataron en forma de boletín informativo añadía al asunto una dosis extra de realismo y aumentaba la confusión. El caos social que provocó al que el curioso experimento radiofónico constató el enorme poder que ejercen los medios de comunicación en la sociedad.